Voy a ir aquí uno y voy a ver si lo puedo matar Con pistolitas Voy a ver si puedo subir arriba a la avenida Lo más seguro Lo más seguro es la avenida de arriba Y yo aquí en la playa La playa es que se te ve desde dos kilómetros Muerto ¿Tú o él? Ya estoy grabando Cuidado, métete dentro que te dan Ya, 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 yo lo estoy viendo Métete dentro que te dan Esos llevan algo porque saben que estás ahí Todavía no me pueden dar desde ahí Estoy mirando con los prismáticos Si sabéis que estamos aquí, puto cheto Yo no sé para qué miran para allá, tío Si estamos aquí, puto cheto Soy unos puto cheto, tío Ya lo sé ¿Lo estás viendo tú todavía? Sí, ahora están detrás del camión Mira, ahora sí que veo a uno Tú ves a los dos Sí ¿Para con el Moisi, no sé más? Bueno, pues esconderte y cuando venga Le digo, claro, digo, pero me están apuntando a mí No sé si te han visto, eh ¿Eh? No sé si te han visto, pero Voy a dispararle con el Moisi Dispararle Y cuando venga a ti yo le disparo Toma, le va a poner Moisi Vuelve a dispararle Vuelve a dispararle Pero cuidado que estás apuntándote, eh Dispara aunque sea para el aire Para que sepan que estás ahí A mí no me han visto Si no llevan hackes No saben que estoy aquí No, se han ido para adelante ya No, no, no Sí, yo lo estoy viendo Están Están bajando Dispara para que vengan para ti A mí no me saben que estoy aquí Mira, me están apuntando Tú dispara para el aire Para que vean el ruido Nada más Mira, ya viene Vale Ya viene, no se va Vale, vale, vale Tranquilo No te asomes Y cuando estén cerca yo Yo le dispararé a uno Y tú le tendrás que disparar al otro Ya, ya Casi, compadre Casi, pero ha fallado Vaya, roque Ese viene por aquí El primero Y el otro, ¿dónde está, tío? No sé El otro está allí ¿Dónde está? ¿Se llama? ¿Tú ves al del otro? ¿Al del de la ambulancia? Sí, sí, lo veo A ver si lo puedo matar, ¿vale? No, no, no No le disparé, no le disparé Que no sabes que estás tú ahí Ya, pero tendré que darle, ¿no? No, no, no Mira, mira Es que Que lo tienes ahí, vaya Ya, pero si salgo Me disparará Claro, reviéntalo ya Sema A ese Está cubriéndose Voy a esperar un poquito, ¿vale? Vale Mira el de la sniper Me está cogiendo Me está cogiendo para allá Muerto ¿Muerto? Sí Ten cuidado Que te está disparando La sniper Vale Mira, sniper A ver qué haces ahora ¿Dónde está la sniper, tío? ¿La ves? ¿La ves, Josema? No No Yo tampoco Ahora sí lo veo ¿Qué hacemos? ¿Le rusheamos? ¿Qué hacemos? Eh, tío Si rushearla, no Me ha tenido que poner a P90 Si tú puedes salirle por un lado Y yo por el otro ¿Tú lo ves? Sí ¿Dónde está? Ahí ¿Dónde? Delante de Justo Mía Delante de Justo Mía Ahí, en el camión No, no, en el camión No, en el camión No, en un coche Saltando para allá Con un Majara Vamos a poner Se va el maricón Tato cagado Tato viñado Que más Vedle por la izquierda Justo por Rodeale Vaya por la izquierda Me matan, tío ¿Ha matado? No, no Me matan otro por otro lado Que no lo veo ¿Por dónde? Ah, vale Mira Ha matado al Franco Al que me estaba disparando a mí ¿Sabes? Guay ¿Dónde está? El del Franco Está delante mío Está en un coche Allí al final Lejos Vamos, vamos por él ¿Tú dónde estás? Ahí Pues para adelante va Pero a mí no me ha visto A ti no te ha visto Tú lo estás viendo a él, ¿no? Sí Pues vale Porque es que yo No tengo vida Voy por la mitad Pero míralo ¿Tú no te ha visto, eh? No, no lo ha visto Lo debería matar, eh Porque mañana a mí Aro, aro Reviétalo Reviétalo Me mató, tío Bueno, ¿por qué no le disparas? Porque me estaban intentando curar Y no me he curado Oh, my God Le hubiera disparado Y lo hubiera matado, tío Pues rusearle Si puedes Yo desde aquí no le puedo rusear ya Se pone una barrera Sí, ya No hacemos nada Pero ve Oh, lo ha matado un sniper Desde la playa Y va a A ver Sí, sí, sí La mata un sniper Voy a coger el sniper y te desconectas Corre Pero, ¿dónde la ha matado? Eh, de la playa ¿En serio? Cuidado, cuidado, cuidado Que está en la esquina Está en la esquina Está en la esquina Detrás de donde nosotros hemos estado Joder, pues entonces a mí me mata Eh Si te vas por detrás Como cuesta, cuesta abajo Le coge el sniper Y te desconectas Pero me va a reventar Bueno, pues inténtalo Por perderlo No puedo hacer Si ves por ahí Y Te está apuntando en la esquina Ahora se va para el otro lado Si la consigues coger Te desconectas ¿A qué lado? Se va Te pone Tiene barrera Ponte una barrera Y te la coges Y te desconectas Ya no En la esquina Detrás de la furgoneta Donde hemos estado Ahí, ahí, ahí Toma Ja, ja